Música Hola yo soy Misa Pau y en este video te voy a enseñar a hacer este collar con perlas, vamos a empezar Para hacer el collar el material que vamos a necesitar son cuentas de dos tamaños diferentes Si ustedes las tienen dos tamaños diferentes pueden hacerlo de uno solo no hay ningún problema Yo en este caso estoy usando estas cuentas que son del número 6 y del número 8 Vamos a ocupar nuestro alambre calibre 20, puede ser también alambre calibre 22 Vamos a ocupar nuestras pinzas habituales que son las de punta plana, las de punta redonda o cónicas Y nuestras de pinzas de corte Ojo aquí, si ustedes no tienen alambre para trabajar Pueden ocupar alfileres ya de los que compran en las tiendas de bisutería Por ejemplo tengo estos que son de cabeza, vamos a ocupar en este caso si ustedes no tienen alambre Ocuparían de estos alfileres y también de estos que tienen una argollita aquí en la parte de abajo Si ustedes no tienen de argollita pueden cortarle la cabecita y pues ya hacerle la argolla O si no tienen de cabeza pueden usar estos y ya igual y hacerle un espiralito o intentarlo Pero a veces estos como que al momento de trabajarlos como que se descarapelan Entonces nada más tengan cuidado en ese aspecto También nuestro collar va a llevar una, en la parte de atrás va a llevar cadena Si ustedes, bueno, vamos a hacerlo con el alambre Pero si no tienen alambre lo pueden usar cualquier tipo de cadena que ustedes prefieran También lo pueden usar De igual manera vamos a ocupar un tramo de alambre calibre 18 Si ustedes igual, si no tienen alambre calibre 18 pueden usar el broche o bueno cierre de su preferencia Estos son los materiales que vamos a ocupar Para empezar a hacer el collar lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro alambre Y vamos a ensartar las cuentas más grandes Vamos a ensartar una primero Y vamos a hacer un pequeño espiral En este caso si ustedes no van a trabajar con alambre Aquí deben de usar sus alfileres de cabecita Esto es porque queremos que tenga un tope para que detenga nuestra cuenta Aquí yo ya hice un pequeño espiral Aquí lo único que voy a hacer es darle un pequeño doblez Así Para que se vea más centrado nuestro espiral Pasamos nuestra cuenta Hacemos nuestro doblez a 90 grados Y cortamos Como un centímetro Y hacemos Una argollita Y nos va a quedar De este modo A ver déjenmelo como dos Ahí está Y ya se ve aquí lo que es la argolla Vamos a hacer así con varias Si ustedes prefieren no meter Bueno yo aquí corto mi alambre Si ustedes no lo quieren cortar Recuerden que primero tienen que meter lo que es la cuenta Y hacer su espiral Así Y lo vamos a darle vuelta Lo voy a medir más o menos Con la que hice Un pequeño doblez para que quede céntrico Ahí está Y queda de este modo Otra vez Otra vez Doblo Y más o menos Como a un centímetro O un poquito menos Cortamos Y hacemos Nuestra argolla Aquí Por ejemplo Hagan de cuenta Que le van a prender el coche O sea van a hacer este movimiento Entonces Le damos la vuelta Si aquí ustedes ya se cansaron O les duele la mano Suelten un poquito Gírenla Pero no la saquen Y cierran Su argolla Y nos queda así Entonces Vamos a hacer así Unas Aproximadamente Unas 14 cuentas Y para Bueno Para continuar haciendo nuestro collar Ahorita es un aproximado de 14 Yo le estoy contando 14 Pero vamos a ver Como nos queda de largo Y ya en base a eso Ya decidimos Bueno En este caso Deciden ustedes Y decido yo De que tamaño quieren el collar Si lo quieren más largo Lo quieren más corto Pero por lo mientras Ahorita vamos a ensartar 14 cuentas Yo ya hice aquí Mis 14 Alfileres de espiral Con argollita Si ustedes Por ejemplo Sienten que les quedó muy guango Lo que es la perla Con el espiral La ventaja de este alfiler Es que ustedes pueden Darle una vuelta Más al alfiler Y ya les va a ajustar Su alfiler Bueno Más bien su perla Ahora también Necesitamos Y hay que procurar Que nos queden Los espirales Viendo así como Hacía nosotros Y la argolla Quede perpendicular Esto es para que Luzcan los espirales Al momento de hacer el collar Vamos a hacer ya El siguiente paso Este paso Es una buena oportunidad De ocupar Todos esos Este Pedazos de alambre Que nos van quedando Por ejemplo Yo tengo este Que fue un intento fallido De hace ya un tiempo Entonces yo por ejemplo Aquí Para yo no desperdiciar Este alambre Yo voy a cortar aquí Y ya lo puedo ocupar Para hacer un alfiler ¿Cómo voy a hacer un alfiler? Muy sencillo Voy a hacerle de un lado Una argolla O un loop Ustedes si no lo saben hacer Pueden checar en mi Tutto Express En mi sección Tutto Express Ahí viene como Hay un video De como hacerlo De hecho también hay uno Para hacer los alfileres Más sencillos Por si no quieren hacer El espiral Ya tenemos aquí Un alfiler de argolla Ustedes si no tienen alambre Pues ya no tienen que hacer Más que una Una sola argolla ¿No? Bueno Vamos a ensartar Una de las perlas Del otro Que va a llevar el collar Yo en este caso Estoy ocupando Una del número 6 Vamos a ensartar Un engarce De los que hicimos Hace un momento Y vamos a ensartar Otra perla Que tener cuidado De que entre bien Ahí está Y nos va a quedar Algo así Lo voy a dejar Un poquito flojo Para que tenga Movimiento mi perla Entonces aquí Vamos a hacer Nuestra Otra parte Del alfiler Que es con un ángulo De 90 Aproximamente Cortamos Más o menos Un centímetro Y Hacemos La argolla Que corresponde Si se les enchueca O algo Enderezca Y nos queda aquí Aquí si necesito Que mis argollas Me den hacia el mismo lado O sea que estén todas Digamos Alineaditas ¿No? Entonces me va a quedar Algo así A ver si ahí se aprecia Así Vamos a hacer otro Yo aquí ya también Tenía preparado Otro alfiler Si es que por ejemplo Ustedes ya lo tienen hecho Pues ya nada más Van a ensartar cuenta Van a ensartar Bueno esto lo voy a ir Poniendo aquí Dije Vamos a ponerles Dije Para que sepan De que hablo Y vamos a ensartar Otra cuenta más Que nos quede Algo así Entonces aquí Hacemos de nuevo Nuestra argolla Cortamos Tengan cuidado Cuando corten Porque Luego salen volando Los pedacitos de alambre Y andamos picando ojos O hasta nosotros mismos Nos picamos los ojos Entonces hay que tener cuidado Aquí Y aquí Le voy a alinear Las argollas Y nos queda algo así Y así vamos a hacer Con todos nuestros Engarces que hicimos Hace un momento Aquí yo ya hice Todos mis engarces Que como les comenté Hace ratito Hice 14 Voy a ver Que tan largo me queda Y ya si veo Que me falta Pues ya voy a hacer más También aquí Ya aproveché El tiempo Para hacer argollas Si ustedes no saben Hacer argollas Pueden checar también De nuevo En mi sección De Tutto Express Ahí tengo un video Donde les muestro Como hacerlas Vamos a empezar a armar La primera parte Del collar Que es Las perlas Con las argollitas Entonces vamos a Primero A tomar dos Y los vamos a unir Por medio de una argolla Recuerden la argolla Se abre hacia Adelante y hacia atrás Nunca así Hacia afuera Y colocamos Nuestra Nuestras perlas Y cerramos Argolla Recuerden Si ustedes no tienen Alambre Para hacer argollas Pueden usar cualquier Argollito Que tengan En casa Y vamos a ir Uniéndolas Y vamos a hacer Otra En este caso Aquí vamos a Meter la que ya Habíamos ensartado Bueno Engarzado Y vamos a poner Otra Y cerramos Argollas Tienen que estar Seguras Que están O seguros Perdón Que estén Bien 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 Cerradas Las argollas Para que No se vaya a abrir Nuestro collar Abrimos de nuevo Otra Y colocamos Y así Le vamos a hacer Con las 14 Con los 14 Engarces Que hicimos Para ir viendo Ya que Largo lleva Nuestro collar Vamos a seguir Haciéndolo Para continuar Yo aquí ya Hice todos Mis engarces En total Hice los 14 Y ya lo medí Y si me gusta El largo Que me da Aproximadamente Mide de largo Unos 33 Centímetros Ustedes ya Lo pueden Checar Con el largo Que ustedes Quieran También recuerden Que va a variar Mucho Según el tamaño De sus cuentas Por ejemplo Yo en este caso En la parte De arriba Yo ocupe Cuentas más Pequeñas Que son del Número 6 Entonces obviamente Va a reducir Más el espacio Porque son Más chiquitas Pero por ejemplo Si ustedes Ocupan Las más grandes También aquí arriba Pues obviamente Les va a abrir Un poquito más Y a lo mejor Van a necesitar Menos eslabones Ahí ustedes Lo tienen que ir Checando De hecho Ustedes si quieren Lo pueden ir armando De una vez O sea Hacen su Engarce Y argolla Hacen el engarce Y argolla Entonces así Ustedes van viendo El largo Que ustedes Necesitan O van a querer Yo en este caso Pues lo trabajo En serie Así todo de una vez Para ya al final Nada más armar Y que sea más rápida Bueno aquí yo ya Ustedes tienen dos opciones Una es Bueno en realidad Serían tres Una es Continuar haciéndolo así Hasta la parte De atrás Del collar A mi en lo personal No me gustaría hacerlo Yo no lo voy a hacer así Porque A veces los espirales Se enredan En el cabello Y se hace un poquito Molesto Entonces Esa es una opción La otra opción Sería que hagan Un pura Cadena Con las cuentitas Más chicas O sea Ya es un Enfilado Puede ser un Enfilado simple O un engarzado De una sola perla Para completar Lo que es La Pues el collar Y la otra opción Sería Ponerle cadena Yo en este caso Voy a hacer la cadena Les voy a enseñar A hacer el eslabón No recuerdo Si ya lo hemos visto En algún otro video Creo que si Pero lo vamos a volver a hacer Para completar El collar A mi en este caso Ya no me va a faltar Mucho De cadena Para que el collar Ya Pues esté más Más Largo Aproximadamente Van a ser unos 10 centímetros Por cada lado De cadena Entonces ya no va a ser mucho De hecho Por ejemplo Ustedes si quieren Pueden poner Igual así Dos cuentas Argolla Dos cuentas Argollas Para que sea más Abierto Para que los abra más Para que se haga más largo Y así ya no tengan Que estar engarzando Tanta perla Yo en este caso Voy a hacer los eslabones Recuerden Si ustedes no Quieren hacer la cadena Pueden usar una cadena Que ustedes tengan De preferencia Pues la que ustedes quieran Nada más Que asegúrense Que le combine En el tono Del alambre De hecho por eso A mi no me gusta mucho A veces usar la cadena Porque luego No me da los tonos A mi alambre Luego está más amarilla O más opaca O mi alambre Está más amarillo O más opaco Entonces no da Por eso yo prefiero Hacer la cadena Pero a muchas personas No les gusta Entonces Si ustedes tienen cadena Y la quieren usar También no hay ningún problema Yo en este caso Voy a hacer 10 centímetros Por cada lado de cadena Y ahorita les voy a enseñar El eslabón Ya para que terminemos Hacer nuestro collar Esta cadena Va a ser una cadena Súper fácil Y muy sencilla Va a ser En base a puros ochos Los ochos Los vamos a Colocar hasta abajo De nuestras pinzas En este caso Yo les recomiendo Que lo hagan hasta abajo De las pinzas A las personas Que sean principiantes A veces Obviamente Para reducir el tamaño Se puede hacer Ya más aquí arriba Pero a veces Es difícil Atinarle al mismo tamaño Entonces nos salen Los ochos disparejos Entonces Si ustedes son principiantes O no tienen mucha experiencia Usando así La pinza Yo les recomendaría Que lo hagan hasta acá abajo Para que ya sea Toda una Lo que es Una medida estándar Entonces Vamos a empezar Poniendo nuestro alambre Abajo Ojo No aquí en medio Solamente al tope Y al ras De nuestras pinzas Y vamos a girar Nos va a quedar Como una Una P O una B ¿No? Como ustedes lo quieran ver Entonces Del otro lado Voy a poner la pinza Y voy a empezar A girar Y nos queda Un ocho Aquí cortamos Y ya nada más Con nuestras pinzas Enderezamos Y cerramos bien Y nos queda Un ocho Vamos a hacer otro Recuerden Principiantes Si no tienen mucha experiencia Que sea hasta abajo Vamos a girar Nos queda Como una Pues un loop Una P Una B Como ustedes lo quieran ver Y vamos a dar la vuelta Hacia el otro lado Así Entonces Cortamos Y solamente Con las pinzas Le damos un pequeño Apretón Para aplanarla Y que se cierre bien Y nos van quedando Así nuestros ochos Vamos a hacer así Varios Los vamos a ir ya Uniendo de una vez Con la argolla Para que ustedes Midan Pues el largo Que ustedes quieran Y no hagan Este Ochos de más Simplemente van a abrir La argolla Colocan sus ochos En este caso Voy a colocar yo dos Porque es la Parte inicial De la De la cadena Y nos queda Y nos queda Cabones Bueno si es una cadena Larga Obviamente si Los tienen que hacer Pero en este caso Como ya es muy poquito Lo que me falta Para llegar a la parte De atrás Solamente ocupe Siete Ocho Por cada Tramo de cadena Me dio aproximadamente Diez centímetros Once centímetros Un aproximado Entonces aquí ya Lo único que tenemos Que hacer Es armar ya Nuestro Lo que es nuestro Collar Ay no se que cayó Por allá No supe ni que se cayó Pero bueno Este vamos a Colocarle lo que es La cadena Vamos a ocupar Una argolla Voy a atravesar Un poquito Y abrimos Colocamos Y le ponemos Lo que es la cadena De hecho ustedes Por ejemplo Si no quieren poner Entre los ochos Argolla También lo pueden poner Así directo Abren el ocho Y ya le ponen El siguiente Eslabón Pero bueno Yo aquí lo estoy haciendo Así Aquí lo voy a cerrar Un poquito Y nos va a quedar Algo así Vamos a hacer lo mismo Del otro lado Tomamos una argolla Y la abrimos Y colocamos Tramos de El tramo de cadena Que tenemos Ahí está Déjame abrir mi argolla Ahí está Listo Y ya tenemos El collar Con la cadena Ahora lo que vamos a hacer Es ponerle Lo que es el cierre Lo que es el cierre Yo aquí el cierre Ya lo tengo hecho Por cuestiones de tiempo Para el video Si ustedes no lo saben hacer Chequen mi sección De nuevo Les recomiendo Chequen la sección De Tutto Express Ahí pueden encontrar El video Donde les muestro Cómo hacerlo Pero si ustedes no tienen Alambre Para hacerlo Pueden poner el cierre De su preferencia Ya uno que ya tengan Prefabricado También va a lucir Muy lindo Vamos a colocar De nuevo Me voy a atravesar Un poquito Voy a tomar Las pinzas Con la argolla Ahí No Aquí no va Va de este lado Donde quedó La punta Acá está Y lo colocamos La otra parte Del cierre Y cerramos Nuestra argolla Voy a retirar esto Y nos queda Algo así Aquí me dio Un largo aproximado Ya en total Con la cadena De 53 centímetros Fueron 33 centímetros De piedra O de perla Y 10 centímetros De cada lado O sea serían 20 centímetros De cadena Es lo que me dio A mi de largo Para mi collar Ya depende de ustedes El largo que le quieran dar A su collar Pues así es como Queda nuestro collar Es un collar Sencillo de hacer Para las principiantes Es muy buena opción Ya que con Con todos Los engasos Que se hacen Ustedes van a Practicar sus Engarces simples Y ya se van a ser Unas expertas En hacer las argollas Y también Sus alfileres Recuerden Si ustedes no tienen Alambre Pueden usar Alfileres Normal de bisutería Para poder hacerlo La verdad es que Se obtiene un resultado Muy lindo Y a ustedes Si quieren Le pueden hacer Unos aretes Por ejemplo Yo en este caso Se los haría Nada más Con una perla Grande Así en espiral Con una espiral Y una perlita Chiquita Que lo conecte Y cuelgue Eso es todo Lo que yo haría De aretes Ya a ustedes Si le quieren agregar Unos más Más complejos Pues ya Es decisión de ustedes Pues hasta aquí Llega el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Este collar Que es sencillo Pero es muy lucidor Las invito A que le den Like al video Si no se han suscrito Al canal También las invito A que se suscriban Ya que Si ustedes se suscriben Les va a llegar Las notificaciones De los nuevos videos Que voy subiendo Al canal También las invito O los invito A que visiten Mi página Que es www.noteu.com En redes sociales Instagram Facebook Me encuentran como Noteu Bisutería Así como se escucha Noteu Bisutería Con H Noteu al final H También si ustedes Me quieren mostrar Sus trabajos O se quieren unir A mi grupo de Facebook Lo pueden encontrar Como Bisutería Noteu Tutos Gratis Pues esto ya sería Todo por mi parte Mi nombre es Paulina Merlos O Missa Pau Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye